Nos presentan una PNL sobre un problema que ya no existe en este país. El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, en sus conclusiones, establece claramente que las autoridades españolas han trabajado y trabajan intensamente para garantizar los derechos de las víctimas y para tratar de resolver los casos pendientes. Y en el ordenamiento jurídico hay mecanismos para realizar las correspondientes investigaciones en casos de delitos de odio o de humillación a las víctimas. Pero la verdad es que cualquiera que les oiga hablar, señores de Vox, no caería en la cuenta de que hace cinco años que ha desaparecido ETA y 12 que se anunció el alto del fuego y que estos homenajes son una actividad extinguida. Y no lo digo yo, lo dice Covite, que informó que en el año 2022 se había producido únicamente un caso de estos homenajes, residual, que, por cierto, denunciado por ustedes mismos y con una actuación abierta en la Audiencia Nacional, es decir, persiguiéndose en el 100% de los casos. El Parlamento Vasco ha pedido el fin de estas actividades. Hasta el colectivo de presos ETA ha pedido el fin de estas actividades. Y ustedes saben que en nuestro Estado de Derecho es doctrina de la Audiencia Nacional distinguir entre enaltecimiento y humillación y ejercicio de otros derechos. Y que el derecho no es una ciencia exacta y esos límites siempre son difusos. Y para eso lo que tienen que hacer es actuar los tribunales y el Estado de Derecho y no utilizar el dolor de las víctimas para golpear al Gobierno. Nosotros siempre hemos manifestado nuestro respeto a las víctimas del terrorismo, tanto a las víctimas del terrorismo causados por ETA como las causadas por el integrismo religioso, por la dictadura franquista, por la ultraderecha. Y son los portavoces de las asociaciones de las víctimas del terrorismo las que han manifestado que se ha dado un tratamiento de discriminación positiva a las víctimas del terrorismo respecto a otras víctimas de violaciones de los derechos humanos, como por ejemplo las del Estado franquista, que no han sido reparadas al mismo nivel. Pero mire, cualquier homenaje a los asesinos es una barbaridad, ha dicho uno de los intervinientes. Efectivamente, pero es que estos días hemos vivido otros homenajes a asesinos. El pasado sábado se homenajeó a una unidad aquí en Madrid, a una unidad del ejército nazi. Una unidad del ejército nazi que, mientras que peleaban el frente por detrás otras unidades, como por ejemplo los Seisen Group, iban exterminando a judíos. Esto ha sido un escándalo en Alemania, ha sido un escándalo en la prensa de América Latina e incluso en el homenaje del año pasado hicieron un discurso antisemita que hablaba de un mal globalista potenciado por el comunismo y que afectaba a España. Les debe sonar este discurso porque es el mismo que ustedes hacen en las tribunas del Congreso cada vez que pueden. Eso de que el judío es culpable, que llegó a decir la ultraderechista Isabel Peralta en el homenaje del año pasado y que le ha motivado nada más y nada menos que la prohibición de entrada en Alemania. Mire, todas las víctimas son víctimas y es vergonzoso que nieguen que las víctimas del terrorismo están siendo atendidas por el Estado. Pero mire, en su PN le proponen modificar una ley. Muy bien, sí, acabo ya. Señorías de Vox, ¿ustedes tienen la potestad legislativa? Madruguen un poco, trabajen un poco y presenten una proposición de ley para modificar esa ley y no una PNL. Muchas gracias.